Cinco personas fueron galardonadas con el Premio Municipal de la Juventud debido a su compromiso social, ecología, logro académico, emprendedurismo, expresión artística y artes populares. El evento lo encabezó el presidente municipal de Querétaro, Roberto Loyola Vera, y Mariano Ortiz Cabrera, secretaria de la Juventud del Estado. Mariano Ortiz mencionó que estos premios sirven para resaltar el talento de los jóvenes queretanos y seguir impulsándolos para lograr sus objetivos. Señaló que la Secretaría tiene una gran labor, seguir fomentando, apoyando y darle voz a todos los jóvenes que tienen sueños. Y la Secretaría de la Juventud tiene una gran labor y un objetivo fundamental, que es darle voz a todos esos jóvenes, a sus pensamientos, a sus intereses, a sus temas prioritarios, a sus problemáticas. Tengan ustedes esa segura convicción de que nosotros vamos a apoyarlos, de que estamos desarrollando programas en donde nuestro principal objetivo es darle a los jóvenes un desarrollo integral. Carlos Alberto Hinojosa, ganador del Premio al Emprendedurismo, agradeció a la Secretaría y al municipio por reconocer el talento de los jóvenes para presentar sus ideas y proyectos y pidió a sus compañeros que con el apoyo de la Secretaría exijan para que las iniciativas que tienen, proyectos que presenten, puedan llevarse a cabo. Por su parte, Roberto Loyola señaló que el entregar reconocimiento a estos ganadores y hablar de y con los jóvenes no es un tema de retórica, sino va mucho más allá, porque los jóvenes son el futuro hecho presente para que ellos se encuentren en el camino que buscan en cualquiera que sea su área y asegurar el futuro de Querétaro. Y cuando decimos que los jóvenes son el futuro hecho presente, estamos hablando de nuestras preocupaciones. La preocupación que nos significa que esos 600 mil jóvenes se encuentren el camino que desean, en la academia, en el deporte, en la cultura, en el arte popular, porque eso asegura el gran futuro de Querétaro. El Edil Querétaro finalizó pidiendo a la juventud trabajar en sus propuestas, proyectos con talento, responsabilidad histórica, para que a mediano y largo plazo hagan de Querétaro un mejor lugar para vivir. Para Cuadratín Querétaro, Óscar Andrés Reyes.